En octubre del 2010, estuve promocionando estos 8 meses, me vine a Venezuela ahorita a promocionar el último sencillo que se llama Pregúntale por Mí, que es lo que estoy promocionando ahora, y ya cerramos ese ciclo y en noviembre nos va a grabar el próximo disco para ya lanzarlo el año que viene, quizás en marzo.